GUSBUSTERS 3 AÑOS 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 Como se congela como la rueda de la fortuna Ahí siento como que el efecto del taxi Se sintió un poquito chafa Siento yo Ok, aquí lo más padre que creo La mitad del trailer La firehouse congelada Que creo que la puerta está abierta Así que al final se supone Que se rompen las puertas Así que tal vez eso es como después de O alguna cosa así No sé Pero tal vez esto es el set Bueno, está hecho digitalmente Pero tal vez ese es el set que Este, pusieron en Londres Bueno, electo 1, nuevecito Que bueno, ahí se ven las líneas rojas Y este, el techo tiene como otra cosa aquí Las mangueras como Grises, o no sé cómo se habla Pero se ve muy bien Ok, aquí este Si tiene Alice Porque veo que hay personas que dicen que no tiene Alice Pero si se ve, ahí se ve perfectamente acolchonado Y aquí tiene como una cosita Así que yo digo que si tiene Alice El, este con el efecto así como de hielo Se ve muy bien Esto supuestamente es la firehouse Es creo que la parte derecha Según yo Pero ahí está el name tag Todo este como Congelado Y así se ve muy bien Ojalá alguien Ojalá se pueda hacer como No sé, brillantina Se me ocurre como que se pudiera hacer Aquí Este Según yo se había Se habían como puesto No sé si soy yo Pero esto parece un logo de Ghostbusters O sea, ahí se ve como algo rojito No sé Pero según yo ya se había puesto O sea, ya habían Es parte del nuevo cast Que se llama, no me acuerdo cómo James Acaster, creo Se llamaba, creo que James Acaster, estoy seguro A ver James Acaster, sí Creo que es James Acaster No estoy seguro Bueno, le cambiaron el pelo a Esta A Lucky También a Trevor Tiene como otro peinado Es un poquito más lacio Aquí Esto se ve que es como Un tipo flashback Que por lo que está diciendo Se supone que no se congelaban Como desde hace mucho tiempo En julio O alguna cosa así Se supone que la historia Pasa en julio Ajá, pero esto se ve que es como Un tipo flashback O sea, ve Este parece como, no sé No se ve como actual Porque es como traje Y lugar se ve como muy Muy viejo, ¿sabe? Aquí pues es la firehouse Cali El este ¿Cómo se llama el traje? Aquí Esto supone que va a ser como El departamento de Cali Como que está siendo congelado No sé Bueno Aquí Se supone Yo lo que creo Es que Este Como traje Bueno, esta vestimenta de Phoebe Se Filtró Bueno, no Ella misma la subió Pero Como les dije en el video De Creo que noticias No estoy seguro De que Era el mismo set Que la biblioteca pública En Nueva York Que Uno que habían hecho Así que yo creo que Esto es la biblioteca pública En Nueva York Ya por ejemplo Lohan Kim Ya no se parece a podcast Bueno Aquí esto parece ser como Un triángulo de Gosser No sé Parece Kumailarjiani Ahí sale como Vomito No sé Vapor Desaparece Mágicamente Aquí Por lo que veo Tal vez podría ser El sótano De la Firehouse Aquí Bueno Aquí inicia como Lo interesante Vaya La Firehouse Se ve muy bien Igualita Pero aquí La mochila tiene Bueno Si tiene Alice Aquí está Aquí está Y también los straps Pero aquí Pues la mochila Es diferente Esta cosa No lo tenía Y bueno Ahí los estos Esto no sé Que se podría hacer Creo que son como En escalera El este Lecto 1 Benkman Este Se ve muy bien Ahí se pueden ver Que tiene los trajes Aquí se ve como Mejor lo que trae Lecto 1 arriba No sé Que sea Ojalá sea como Algo del videojuego Como que puedas Como el título Lo dice en español Apocalipsis Fantasma Así que podrían usar Como algo así Que los podrían Como ir atrapando En la calle O algo así No sé El león De la biblioteca pública Este no sé Siento que parece Por Rod Pero no estoy seguro No no es por Rod Tal vez podría ser James Acaster Que se parece mucho A la tuenda Que ahorita vimos Pero no estoy seguro Es la biblioteca pública Nueva York Que yo creo que es el set Yo creo que es el set Aquí A ver A ver A ver Regresémonos Un poquito Regresémonos Un poquito Ok Pues Phoebe Tiene una pistola Iniciemos con eso Por lo que veo Parece como una neutrona Pero como una neutrona Una pistola neutrona Porque se supone Que aquí esto es Como donde iría La manguera Parece que una pistola Neutrona No sé Esto no sé No sé si alcanza a ver Pero creo que tiene algo ahí Y bueno Ni hablemos de esto La mochila Ay Como que vamos a tener Que iniciar a hacer Otras mochilas Pues Esta es una mochila Con muchísimas diferencias Este Bueno Pues vemos que Tiene como Otra parte del Bumper No sé si vaya como Conectada una parte abajo O algo así La El sticker está como De este lado El Ribbon cable Creo que se llama Está Está nuevo Es un nuevo Ribbon cable Este Esta parte de Donde supuestamente Como se guardan Las cosas en la plasma Que puedes guardar Como un mini puff Tiene como Líneas como De precaución Que eso está padre Siento que está muy bien Es un buen cambio Pero el bumper No sé Siento que se parece Como a las artes conceptuales Que vimos Que están en el libro de arte Se parece Y pues se ve como Una mochila nueva En fin Así que pues Ojalá tengamos detalles Porque ya quiero hacer La mía Mi nueva mochila De Ghostbusters Frozen Empire O Apocalypse Fantasma Ahí se rompen Las puertas A ver Quiero ver si se alcanza A ver como Un poquito como Frame De la pistola Si Parece ser una Neutrona Por la Esta línea Y este como Foquito Y este otro Foquito Parece una Neutrona Y bueno Pues ahí se rompe El este Ahí se rompe Como el este Ahí Aquí se puede ver Que hay alguien más Electo 1 Bueno se supone Que esto es la Firehouse Y aquí hay otros Dos Tres personajes No sé Y aquí también Se puede apreciar Este detalle De la De la ¿Cómo se llama? De la mochila Ah es Scaling Mr. Goverson Y Trevor Que bueno Aquí se nota El naranja La neutrona Así que También la neutrona Tiene cambios Aquí pues es la Unidad de contención Que esta puerta Siento que O podría ser Otra unidad de contención O Siento que podría ser Como algo de Spirit Unleashed Que Tenga como Una Bóveda Bueno no es que No es como bóveda Como un sótano Otro sótano De la Firehouse Como el que sale En Ghostbusters Spirit Unleashed Ahí Por ejemplo Se parece muchísimo Por ejemplo Ya está confirmado Que en Spirit Unleashed Van a llegar Los Spanglers Y tal vez Logan Bueno Podcast Pero aquí se parece Mucho a ese Como laboratorio De este Se me fue el nombre De este Bueno el de Ghostbusters Spirit Unleashed Se parece mucho Por donde sale Samhain Así que podrían ser Como una Fusión de historias Ahí Algo Algo así Algo similar Por ahí Ahí pues está Loki Parece ser un traje Negro de Ghostbusters Pero no No sé Bueno A ver ahorita hablamos de eso Parece ser como un traje Negro Uno de Ghostbusters 2 Que creo que estarían bien Y también se parece A la Chamarra que tal vez Traía James Acaster Al inicio del este Así que no sé Bueno Aquí Pues este es el nuevo Fantasma Esto creo que sale un poquito Más adelante Que creo que son como Unas ruinas O algunas cosas así Pero por ejemplo En Supuestamente creo que se filtró Como una Sinopsis De que era como Un artefacto Lo que desata Como Esto Del apocalipsis Pues Ajá Y supongo yo Mi teoría Es que El Como el objeto Que hace eso Son los cuernos Supongo que hacer como Como el Ragnarok Hagan de cuenta Algo así Siento que Me imagino que son como Los cuernos El Ragnarok Pero se ve muy bien No alcanzo a ver si O sea No sé Que según yo Ya se filtró Como una Playera Que les dieron al cast De como Como era el nuevo Fantasma Aquí Esto supongo que es James Acaster Creo que esto Podría ser Lecto 1 Parece Lecto 1 O podría ser El Ático Creo que de la Firehouse Pero esta Según yo Dice Spengler No estoy muy seguro Si es Spengler Pero creo que sí Ok Aquí también Tiene lo de la mochila Pues el traje Guantes rojos Este traje No parece CW27P No sé Como que lo cambiaron Mucho aquí Esto O no sé Si está mal hecho La esta No sé Aquí pues Este Patton Oswald Se supone Que es Este Yo lo que creo Es Que es como Un bibliotecario No sé si existe La palabra Ajá Que es El que les enseña Cual artefacto O alguna cosa así Supongo Supongo yo Que esto pasa Antes de Que llegue Como el apocalipsis Ajá Supongo que esto pasa Antes de Aquí Se parece mucho Al fondo En el que estaba El En la que estaba El nuevo fantasma Que Nada quita Que podría ser Gosser Bueno Mi teoría Es que podría ser Gosser Otra vez Como no Tengo ni idea Pero Siento que podría ser Gosser Porque se supone Que Gosser Puede tomar La forma que quiera Así que pues Yo digo que podría ser Gosser Con los poderes Eso si no sé Bueno Aquí está Como el Ajani Y supongo que tal vez O aquí está El artefacto Aquí pues Se parece Como metro O el ático No sé Como que podría ser Podría ser El metro De Londres Que creo que Estaba filmando En Londres En el En el En el metro Así Podría ser Como el metro O algo así Y se congela Y si Sigues un traje negro Fíjense Así que Hay que conseguir También un traje negro Como de Gossers 2 Uy como que Muchas compras Ya nos dieron Con el trailer Ahí se congela Bueno pues ahí está Paul Rudd Kali Y bueno Ahí se supone O sea Hacen un corte Pero Rarísimo O sea Porque cambian de Kali Mr. Gruberson A Phoebe Podcast Y Ray Y bueno Supongo Aquí se ve como Un reflejo Así que tal vez Yo digo Que podría ser Esto como Unos cuernos O como El Ragnarok Les digo Podría ser Como algo así Ahí la La neutrona No No se ve Nada diferente La verdad No parece Bueno no Creo que no Tienen mango Como De la cinta Ni tiene el mango De De madera De Ghostbusters Afterlife Y bueno Ahí Por lo que Yo creo Es que Este es El ático De la Fairhouse Que según yo Viene una filtración De Ghostbusters México Que había tenido Exceso como Artes conceptuales Que Era como Un ático Y pues tenía Colores Unas escaleras Tipo así Según yo No me acuerdo Muy bien Pero era como Algo así Así que yo creo Que este es el ático Y aquí Ya llega Como al techo Saben Que este está Como abandonado O algo así Bueno ahí está La mochila Que Está Tiene a Liz Pero parece No Tener como Las nuevas Mejoras Contra el frío Contra el hielo No sé Como les quieran llamar Y Ghostbusters Frozen Empire Creo que vi como Un reflejo No sé si soy yo O vi como algo Si miren Fíjense No sé si soy yo O Pero aquí como Que hay algo O sea No sé si No sé si ven algo Pero yo veo Como aquí cosas O sea No sé Vean 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 Aparecen a partir De ahí No sé Alguien Si sabe como Como poder Como alterar Como el color O alguna cosa así Por favor Díganme Porque estoy seguro Que debe tener algo aquí No sé Tal vez estoy alucinando yo Pero aquí yo veo Algo Como algo naranjita Naranja No sé Pero bueno Pues dejémoslo ahí Y ya pues Esta Es la Firehouse Por Pues Los pilares Creo De otras estas cosas No 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 Siento que es la Firehouse No creo que sea De otro lugar Y bueno Ok Pues Ya tenemos algo Con lo que Protegernos Contra el frío Una chamarrita Solo hay que ver Que chamarrita es Los octagol Siento que se ven Como enormes Y la neutrina Tiene esas cosas Naranjas Así que pues Y tienen estas Como foquitos Y esto creo que Todo está más grande No sé Como que No Como que no sé A ver Si yo te necesito Regresarle un poco Esto ahí Como cuando voltea Ahí La iluminación Es que ahí se ve bien Pues Esta mochila La de Trevor Parece que no tiene Como la mejora De No sé No alcanzo a ver Si tiene Como las cosas Naranjas Pero por lo que Yo veo No Esto es naranja Esto parece como Como metralleta Que tiene como Ollitos O alguna cosa así Tienen estos focos El parche Ay, ay, ay Ok Y ya pues Social Media Interiors Que Creo que van a cambiar La película de fecha Creo que estaría Para el 40 aniversario O Para el siguiente mes Después del 40 aniversario Se supone que pasa en julio Y pues Se supone que es más Se estrena en marzo Pero creo que estaría mejor Que la Atrasaran un poquito A junio Para el 8 de junio Estaría perfecto O sea, no creo que exista Una mejor fecha Para que sea Para estrenarla Y pues Pues ahí está La Firehouse Congelada Cosmos Earth Frozen Empire La señal Se ve muy bien Todo La verdad es que sí Y pues Ahí les va una teoría loca Bueno, no es tanta Como teoría Pero es que Van a ser Se van a dividir Como primero Como en varios grupos Y luego se van a unir Al final O sea, primero va a ser Un grupo Que sería el de El de ¿Cómo se llama? Trevor James Y Lockie Que bueno También acuérdense Que va a salir Walter Peck Así que Hay mucho Como de lo que se Siento que es mucho Para como No sé Ah Se va a dividir Como en el equipo Este Al inicio Antes Como del Del hielo Va a ser James Acaster Según yo No tiene nombre aún Yo le voy a llamar James Acaster Porque no sé quién sea James Acaster Trevor Y Lockie Sería como el primer equipo Lo siento que Podría ser otro Como el de Ahí hay una persona Ahí hay una persona Fíjense Fíjense aquí Fíjense aquí Aquí hay una persona Parece Walter Peck Pero No sé Es que Se ve que tiene como Un tipo traje Pero podría ser también Winston O Cualquier otro personaje Podría ser Ray No sé Y bueno Ahí supongo que es el Departamento de Cali Que se había visto Creo que en los Artes Conceptuales Y otro equipo Sería el de Phoebe Podcast Y Ray Y Este Que bueno Después yo creo que Kumail Nahiani Supongo que no debe ser Un personaje como Muy importante Pero a la vez Siento que sí O sea tal vez Solo es como Para esta película Y también igual que Patton Oswalt Tal vez James Acaster No Por ejemplo No hay rastros De Emily No hay rastros No aparecen Así que supongo Que este va a ser Un grupo Luego el de James Acaster Este Trevor Y Lucky Y otro Que bueno Es el de El de Cali Mister Groverson Winston Y Benkman Supongo que va a ser Como ese equipo O tal vez Cali Mister Groverson Y Winston Y Benkman Sea otro Otro equipo Separado Y pues Creo que Pues según yo Es todo como lo que detecté No sé Mister Groverson Winston Y Benkman Supongo que va a ser Como ese equipo O tal vez Salve Scully Mister Groverson Y Winston Y Benkman Sea otro Otro equipo Separado Y pues Creo que Pues según yo Es todo como lo que detecté No sé Por favor Alguien pues Dígame como sus Sus teorías Bueno y al final Este Se unirían todos Este Bueno Aquí siento que se dividirían Como en dos grupos Al final Que sería Trevor Cali Mister Groverson Phoebe Y otro que sería Benkman Winston Ray Lucky Podcast Que pues Supuestamente Este va a salir El Slime Blower Ya no veo como Introducirlo Ni tampoco A Slimer Ni a Muncher Ni cualquier otro Fantasma Siento que está Muy Muy llena La película No sé Ah Siento que está Muy llena No sé Pero pues Ustedes Pues Díganme Qué opinan Cual Qué cosa No noté O qué cosa No sé Como Ah No sé Ahorita pues Pues No sé Pues Pues Ah Pues díganme Ustedes Qué piensan Qué Qué me faltó Como de ver Qué Qué otras Diferencias Notaron O qué otras Con qué Ottería Tienen Escríbanla Allá Abajo Y bueno Pues Espero que les haya gustado Si fue así Denle like Suscríbanse Síganme en Instagram Que ahí Estén Como las cosas Como las noticias Más importantes Y no es como un resumen Así que pues Nos vemos Hasta la próxima Chao 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 Chao